Una de las cosas que más me dejó pensando Uncle G, Grant Cardone, en estos días que estuvimos con él, tiene que ver con cómo estamos educando a los hijos. Y una de las frases más comunes en la educación de un padre es nunca hables con extraños, ten cuidado de los extraños. Los extraños te pueden hacer daño. ¿Y qué crees? Que ese dato, esa forma de educar, termina destruyendo completamente a nuestros hijos. Porque la única forma de hacer dinero, la única forma de trascender en este mundo es hablar con extraños, es comunicarse con extraños y es acercar a extraños. Entonces, en el momento en que educamos a nuestros hijos de que los extraños son algo malo, desde ahí los estamos programando para no buscar promoverse, para no buscar siempre tratar de llegar a gente más allá. Esto que hacemos aquí, lo que hacemos todos los días en redes sociales, quienes estamos activos y entendemos esta nueva era digital, es tratar de conectar con más extraños. Y eso es precisamente lo que mueve a las organizaciones y a las personas hacia adelante. La siguiente persona que conoces. Yo siempre insisto que solamente dos cosas van a cambiar de aquí a cinco años adelante. Tú vas a hacer el mismo, pero los libros que vas a leer en los próximos años van a ser diferentes y las personas que vas a conocer definitivamente van a ser diferentes. Entonces, ponte a pensar qué escuela le estás dejando a tu hijo en el sentido de si le estás permitiendo buscar gente o al revés, lo estás retrayendo y lo estás limitando a futuro. Esta idea de hablar con extraños puede cambiar toda la forma de cómo ves la vida. Saludos, queridos emprendedores. Desde Harmony of the Seas, que mando trepando aquí. A ver qué tal nos va en los días en el Caribe. A ver qué tal nos va en los días en el Caribe. A ver qué tal nos va en los días. A ver qué tal nos va en los días. Gracias por ver el video